¡El cielo hazlo aquí! ¿Cómo están mis niñas? Espero que estén bien, espero que estén bendecidas, espero que hayan empezado una semana maravillosa. Y hoy les traigo un videíto de un maquillaje bronzer. Sí que tiene colorcitos bronce, colorcito... No le pongan atención a esto. ¡Oh my gosh! ¡Tápate, tápate! ¡Ups! Ok. No es una espinilla, es un granito. No es espinilla, es como un granito. No sé qué es. No sé qué es. Bueno. Hoy vamos a hacer un videíto de colorcito bronzer, así de ponerse bronce en los ojos. Bronce, mucho bronce, mucho bronce, ¿ok? So, espero les guste. Espero que... que les guste y que hagan con los colores que ustedes tienen. Y... Bueno, y aquí ya me puse bronce. La base que estoy utilizando, estoy utilizando la base de Revlon Color Estate 24... 24... Tapa, 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 tapa. 24... 24 hours. Sí, 24 hours. Esa... Esa es la base que estoy usando, porque es... Es full cover. Creo que es full cover. Tiene SPF 15. O sea, tiene protector, creo. No lo veo. Dice por 24 hours. Bueno. Ya sé. Empezamos. Que si no, se me va el tren. Empezamos poniendo primer en los ojos. Ahí sí creo que me ven, ¿no? Mejor. Mejor, porque... Estaba en un ángulo. Uy, este dedo del medio. Sorry. Ahí está. Ahora... Vamos a... Tomar... La paletita. Esta paletita de... De Lorde Mercier. De la Laurita. Dice ahí. Se llama... Sand Face... Sand Face Palette. Esta es... Es de Lorde Mercier. Laura Mercier, Laura Mercier. Y es así. ¿Ok? Vamos a tomar este color. Vamos a tomar ese colorcito. Y ponemos... En el par... En el... En la cuenca. ¿Ok? Ponemos aquí. En la cuenca del ojo. Lo que haces en el cielo es por aquí. Ok. Uy. Vamos. Y igual. Ponemos. Ponemos, ponemos, ponemos. ¿Qué es esto? Yo no sé qué es. Es una... Es una... Se manchó con el... No, no es. Uy. 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 No sé qué es. Creo que es una manchita de... A ver si así se quita. Uy, no. Estoy quitando. Estoy quitando, estoy quitando. Ok. Entonces. Ahora ponemos. Ponemos, ponemos y difuminamos. Ponemos este color. Ustedes el color que tengan. Uy. El espejo les está brillando. Este color. Ok. Entonces. Haciendo esto de difuminar. De difuminar bien el color. Estoy utilizando la brocha de MAC. Ahí está. Ahora. Tomamos esta paletita de Lorac. Gold and... Anz... 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 Creo que es. Se ponen unos nombres. Jesucristo. Y voy a tomar. Este color. Este. Ustedes el color que tengan. Ok. Yo para que quede un poquito el color más. Uy. Es un color. Miren esto. Para que quede el color más intenso. Si utilizan los dedos. Como estamos ya en veranito. Entonces colorcitos bronzer. Colorcitos ya así como. Como. Colores vivos. Bueno yo igual me pongo en verano. En invierno. Cuando quiera. Ok. Queda así. Si escuchan un ruido desde el aire. Porque está caliente. Y si prendo aquí. Uy. Miren esto. Uy. No, 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 no. Que color. Es este. Que belleza de color. Entonces levantamos un poco. Levantamos un poco. Y de lo que me sobra. Voy a poner. En el. En el. ¿Cómo se llama? En el cupido. Ahí está. Ok. Ahora. Tomamos otra vez la brochita esta de. De. Mac. Y difuminamos un poquito. Difuminamos. Que se mezclen los dos colores. Ahí está. Que. Que se mezclen. Aquí ahorita limpiamos. Ahorita limpiamos. Tomamos esta esponjita. Que es de la mercader. Y limpiamos. 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 Lo que. Tenga que limpiar. Ahora. Vamos a. Vamos a tomar un delineador. Ok. Uy. Lo encuentro. Lo encuentro. Ahora vamos a tomar este. Ah. Les gusta. Duele aquí. Pero. Pero se ve bonito. Uy. Ok. Vamos a tomar un delineador. De NYC. Y. Vamos a darle. El delineado. Ay. ¿Cómo vamos a que mis pigmentos? Uy. Ok. Bueno. No importa. Vamos a darle un poquito. Ok. Vamos a hacer un poquito más. Ah. Tengo una sombra. Ok. En. En. En la. Encima de este color que tomamos de la paleta de Lorac. Vamos a. De Lorac. De Lorac. Vamos a tomar esta de. De. Colourpop. Ok. Esta es la Lovely. 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 Se nota. Se ve. Ok. Ahora. Esta sombra. Se trabajan con el dedo. Y son. Igual de. Bellas. Miren. Vamos a poner. En el centro. Tomamos cantidad. Y ponemos en el centro. Para que le de un poquito de. Como de más brillo. Esto obvio es opcional. Si ustedes quieren. Si ustedes no quieren. No hay problema. No hay problema. Entonces. Lo que sobra. Ponemos en la parte del hueso de la ceja. Vamos a ver. Ok. Ya está. Vamos a poner. Usar el delineador de NYC. De NYC. Y. Delineamos. Este delineador es muy bueno. Muy bueno. Igual que el Indira de. Que siempre digo. El Indira de Ecuador. Es una marca colombiana. Pero. Ahí en Ecuador. Y es muy bueno. Hay muchas marcas muy buenas. Usted es el que tenga. Y aquí hacemos. Una línea. Fuera. Hacemos una. O sea. Que el delineado pase. Pase del. De la línea de agua. Exactís. La excelencia un poquito. Un poquito diferente. Queda chulada. Bueno. No voy a poner pestañas postizas. Porque ustedes ya saben. Que a mí las pestañas postizas. Me gustan. Me gustan. Pero a la misma vez. Tengo. Un poquito de. De no usarlas ya. O sea. Cada vez. Porque. Se llevan mis pestañas. Vamos a usar la smash box. Smash box full exposure. Exposure. Vamos a. Vamos a poner cantidad. Mucha cantidad. Mucha cantidad. Mucha cantidad. Mucha cantidad. Mucha cantidad. Ay mis niñas. Y este. Este me está apretando mucho. Ahora sí. Estamos hablando. Porque ya la veo. Que está roja. Digo. Oh. Me la apreté mucho. Esperen. Esperen. Un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Este es el rojo. Bueno. Mis orejas son sensibles. Mis orejitas son sensibles. ¿No? Bueno. Hagamos la prueba. Estoy probando ahora. Este aretiño. Así es que. Vamos a poner mucha cantidad. Ay. Ay. Cuando tienes pestañas largas. Es bueno. Es bueno. Darle muchas capas de rímel. Y va a hacer que tus. Que tus pestañas. O sea. No. No necesites. No necesites. Mucha. Pestaña postiza. ¿No? Porque en verdad. Cuando te quitas la pestaña postiza. Te llevas como tres o cuatro. Y no. 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 Estás not good. No necesites. No necesites. Uy. Uy. Aquí está. Tendiendo manchón. Yo también te doy amor. Ahí está. Este maquillaje va a ser lo más. Lo más sencillo posible. Porque como. Está súper dramático el. No dramático pues. El colorcito. Es un colorcito llamativo. Pero miren como queda. Queda muy 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 muy. PAP. Ok. Ahora. Vamos a. Vamos a poner un colorcito diferente. En la parte de abajo. Vamos a poner este color. Que es el color. Se llama. ¿Haze? O haz. Es un color raro. No me pregunten. Es un color como verde. Como verde azulado. Azulito. No sé. No sé. No sé. No sé describir el color. Tiene como brillitos. Pero es muy muy muy. Muy pigmentado. Entonces vamos a poner en la parte de abajo. Vamos a bajar. Como voy a hacer que. Este mix de. De música. Me vayan a querer cortar. Para darle. Ya. Para darle un poquito de. Como de profundidad al ojito. Bueno. Eso es. Así es como quedan. Los ojos. Ya me puse contorno. A ver si que sea más largo. Ahora me voy a poner. Este. Que es de Wet n Wild. Wet n Wild. Que es de. Milani. Que es Rose. Romantic Rose. Esto es el blush. Me voy a poner un blush. Un blush. Uy. Ahora sí que estoy. Pero rosadita. Y de. De bronzer. Estoy utilizando. Este. Que es de. Elf. Ok. Uy. Que lindo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y ahora voy a utilizar. Como iluminador. Este. De. Wet n Wild. Cuando encuentro. La brochita. Será. Ok. Wet n Wild. Que es. Una pasada. Es esto. Y ponemos. En sobre. Lo que es. El iluminador. El. Sobre. Donde está el. El blush. Ok. No se preocupen. Que está. Brilli brilli. Sí. Don't worry. Ahora tomamos. El Stay Matte. De. Rimmel London. Ya saben. Que es el que utilizo. Y ponemos. Donde vemos. Que está. Sobresalido. A mí. Sobresalido. Donde está. El color. Más intenso. Con serio. Uy. Una cana. Jeez. Estoy viejini. No importa. Viejo. Los ceros. Y reverdece. Ok. Uy. No puedo abrir esto. Ok. Mis niñas. El brilli brilli. Saben que me gusta. El brilli brilli. Ahora vamos a utilizar. Como labial. Ay. Donde está mi labial. Ok. Este no es. Este. Este. Vamos a utilizar. Este de NYX. Ay. Mira. Todavía tiene el precio. Nordstrom. Seis dólares. Seis dólares. Cuesta. Ahí dice. No. Nordstrom. Nordstrom. Ya. Nordstrom. Vamos a utilizar. Este color. Que es. Entonces. Pues el nombre. Solo dice el lip cream. Yo no veo el nombre. Es como un color. Ah. Rojo absoluto. Vamos a poner. Y si ustedes saben que me encanta el rojo. Y. Ah. Ahí. Esta mezcla. ¿Qué pasó? Mmm. Este color. Ah. Este color es. Wow. Hace tiempo que no lo usaban. Ok. Así es como queda el look de hoy. Espero les guste. Espero que disfruten. Que lo disfruten. Que lo hagan. Que queda muy. Muy bonito. Colores bronzer. Colores brillantes. Mezclar. Jugar con los colores. Labios fuertes. Como les guste. Las quiero un montón. Espero que. Lo hagan. Gracias a todas. A todas. A todas. Todas. Las que están aquí. Muchas gracias. Las quiero un montón. Dios me las bendiga. Dios me las cuide. Saben muy bien. Que para mí. Todo lo que ustedes. Me dicen. Todo lo que ustedes. Comentan. Es algo. Es algo muy. 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 Muy hermoso. Como dijo. Maikita. Es algo que a uno. Lo incentiva. Lo poco. Lo mucho. O lo nada. Que uno pueda saber. Uno. Uno tiene la opción. De aprender día a día. De experimentar. De buscar. Y yo les agradezco. Inmensamente. A todas. Y cada una. Que me están. Que me están apoyando. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Que Dios. Me las cuide. Y nos vemos. En un próximo video. Ok. Bye.